Bueno, disfrutando, Enrico Sandi también disfrutando de este triunfo por penales, tuviste realmente la enorme responsabilidad. Contame, ¿cómo fue caminar esos metros rumbo a tomar la pelota? Y sabía que la clasificación de Belgrano al torneo del interior y a la final estaban en tus pies. Bueno, no tengo palabras para decirlo. Estoy muy contento y espero que todo salga bien. Y bueno, gracias a toda la gente esta. Y gracias a un vitucho que me apoya mucho. Y bueno, quiero seguir en este momento con Belgrano. Tomaste la pelota. ¿Sabías a qué palo le ibas a poner? ¿Ya tenías predicho o le pegaste? Del momento que fue a partir de mi tercer amigo, ya sabía dónde le iba a poner. Y bueno, era la fe mía. Mucha fe y nada más. La pelota pega en la red. ¿Qué sentiste en esos momentos? ¿De quién te acordaste? Mucha emoción al equipo y a Richard y a todos. Bueno, realmente un partido duro, ¿no? Sí, un partido muy duro. Pero se logró lo que se esperaba. Sí. Bueno, Acosta, muchísimas gracias. Felicitaciones por este triunfo. Gracias.